hola amigos de youtube en el día de hoy les mostraré cómo descargar vídeo desde twitter si para muchas personas que quieren descargar un vídeo bueno será muy fácil y sencillo le damos aquí en esta parte de aquí debajo luego le damos a copiar enlace al anuncio bien y está copiado luego vamos a esta página donde lo podemos descargar aquí lo tenía le damos a pegar luego go aquí nos va a mostrar si lo queremos en calidad media calidad alta y vamos a darle en calidad media luego de esto no aparecer esto aquí el vídeo esos tres puntitos lo vamos a descargar aquí lo tenemos en esta parte es muy fácil amigo eso ha sido todo no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta hasta la próxima